Muy buenas, como es YouTube de Queriz Plus, en la verdad y en de su nuevo vlog, un vlog de esta ocasión Ustedes eligieron el tema y de muchos temas que me pusieron, elegí 3 y los mando a votación Y el ganador, como está saliendo aquí abajo, se llama Ricardo Iván Gracias por elegir un tema bastante, bastante, bueno y bastante importante Que es el tema de las cadenas, como armarlas, como funcionan, etc, etc, etc Pero en este video no estoy solo, estoy con mi compañero, que puede pasar ahora mismo Que es Luis, de la página de Yu-Gi-Oh! Players No, de Yu-Gi-Oh! Players y del canal del mismo nombre Vamos a estar aquí grabando este video de las cadenas, como ya sabes Y sin más que más, comencemos con el video Muy bien chicos, como saben el tema son las cadenas Es un tema bastante, bastante importante y sobre todo para los novatores de este juego Porque puede llevar a que tengan un buen juego o me dan una gran estupidez Haciendo preguntas bastante absurdas que a veces a los jueces les llegan a molestar un poco Y también el tema de hacer un juego completamente fluido y sano para los dos ¿Ya? ¿Y con qué podemos empezar? Yo creo que básicamente temas muy, 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 muy rápido Y simplemente vamos a explicar de la siguiente manera Que son las cadenas Para empezar las cadenas simplemente son ¿Cómo te diré? La velocidad o más que nada El tiempo de resolución de los efectos que son activados en el campo Dichos efectos son hechos por cartas Que tienen esa facultad de hacer el trigger Para poder pesar una cadena Hay efectos continuos que no realizan ningún tipo de cadena Y que obviamente no realizan ninguna Por lo mismo no se puede caer a nada Y no podemos hacer ningún tipo de respuesta En la activación a dichos efectos Sin embargo Pero ya ni siquiera se activan, solo están Exactamente, solo están El caso es como Jinso, Skill Drain y ese tipo de cosas Exactamente Que simplemente con estar en el campo Pues básicamente están haciendo el efecto incumplenlo sin activar nada En este caso no nos vamos a enfocar en eso Nos vamos a enfocar en la activación Y cómo se resuelve cada uno Para eso debemos saber que todas las cadenas son enumeradas Independientemente de cómo empiecen Si una carta empieza la cadena se enumera con el número 1 Si alguno tiene como método de respuesta alguna otra carta Se enumera con la 2 Y al final Y así sucesivamente Al final sucesivamente Ya sean 20 cadenas o sean 5 cadenas Todas, todas se van a resolver de la siguiente manera De atrás para adelante La última siempre va a ser la primera Y la primera siempre va a ser la última Así tiene que quedar muy claro en el momento de que ustedes estén jugando Para que no completan ninguna tontería Y no se metan más Básicamente si nuestra cadena es del 1 al 5 Se resuelve la 5, la 4, la 3, la 2 y la 1 Eso es bastante, bastante importante Aunque hay mucha gente que pregunta Cómo se resuelven este tipo de cadenas Y lo segundo más importante Es en qué forma se ordenan Las primeras cartas que se activan en una cadena Normalmente son las cartas de velocidad 1 Que son básicamente casi todas las cartas en este juego Como hacer el efecto de un monstruo Activar un hechizo normal Etcétera Ya Esos siempre van a ser las cartas de cadena La primera carta de la cadena Después, cómo se sigue armando Se tiene que activar una carta de mayor velocidad Ya sea una velocidad 2 O velocidad 3 E incluso cartas que son como velocidad 4 La velocidad 2 son cartas trampas Efectos quick play Hechizos que sean de categoría quick play Que también a veces se jueven O trampas Trampas continuas Etcétera Etcétera Esas cartas siempre van en respuesta A las cartas de velocidad 1 O mismas cartas de la misma velocidad Tú no puedes responder Con una carta de velocidad menor A una de mayor velocidad Y luego están las cartas de velocidad 3 Que normalmente son las cartas counter Solo en warning Solo en strike Que estas cartas También se le condenan Como rompe de la cadena Porque no le puedes responder Con esta Excepto con una counter O sea una carta de la misma velocidad Y hay cartas de velocidad 4 Que son muy pocas En el caso super poly Ya que super poly No le puedes responder Con nada más allá de una warning Pero más allá de eso No puedes responder con nada Por eso sería catáloga de velocidad 4 Pero no es que existan muchas cartas No es que sea Simplemente el texto Nos lo está indicando Que no puede ser Pues se cae nada con nada Entonces ahí es El pequeño pequeño problemilla Y la atención Que se traen muchos jugadores Básicamente así como nos mencionan La única Pues Por decir Problemática O positiva Que hemos tenido Con algunos jugadores Han sido pues El tema de las counters Ya que estas Aparte de que no pueden ser encadenadas Pues no pueden Ni Ni hacen Ni generan cadenas Entonces Únicamente se le puede responder Con counters Y es ahí El puntito que necesitamos aclarar Para que ustedes Pues no tengan ese tipo de problemas En el momento de estar jugando Y el otro detalle También tienen que entender Es el tipo De las cartas que dan primero Y las cartas que dan después Normalmente hay dos tipos de cartas Las cartas Que son obligatorias Mandatorias Que son efectos Que tienen que ocurrir Cuando activas la carta Si la activas Tiene que pasar Las cartas que son de estilo Yucant O sea que tú puedes Que son opcionales ¿Cómo sabemos qué cosa va primero? Bueno primero Siempre se van a dar las mandatorias Las mandatorias de jugador de turno Por ejemplo Si yo estoy jugando contra Luis Y yo soy jugador de turno Yo activo todas mis cartas De categoría mandatoria Luego todas las de él Luego de eso Viene la carta Yucant Que sería una yo Luego él Luego yo Luego él Todas las que se pueden ir respondiendo Y después ahí Se resuelve Como ya sabíamos al inicio De atrás para adelante Eso es bastante bastante importante Porque la gente no entiende También cuáles son mandatorias Cuáles no Siempre fíjense En que si pueden activarlo Como opción O no Y eso es bastante bastante importante Y sobre todo Las mandatorias Siempre van a ir primero Si tú tienes que adquirir un efecto Van a ir primero a la cadena Y después Los Yucant Por ejemplo Responder con un tifón A una cadena Que se tienen que resolver Etcétera Etcétera Eso es por favor Bastante importante Y no hay más Nada que decir Sí Al regredor Es muy poco Lo que Pues viene siendo El texto de las terrenas Igual hay una que otra Controversia Ahí Porque Básicamente igual Las terrenas pueden hacer Misplay Con ciertas cartas Pero eso Exactamente Eso ya es mucha comprensión Del texto Y sobre todo De las cosas del if You can When Cosas por el estilo Eso ya sería más el texto Que la cadena en sí Exacto Y hasta aquí en el video Chicos recuerden Conten suscríces De darle al video Como ya saben El mismo Rodrigo Van Que está pasando ahora aquí Le mandamos muchos saludos Por elegir un buen tema Nunca lo había tocado en el canal Porque la verdad No sabía como explicarlo Tuve que estuviera un poco En la computadora Lo cual no me gusta hacer Pero Es que Yo asumo las cosas Sé Sé que pasan Pero no sé por qué Y ahora les puedo dar un porqué Y ahí con mi amigo también Luis Que lo agradezco mucho Que está aquí Que vino a verme en Coatzap Que es donde está quedando En México Y lo más probable que este video Lo estén viendo Cuando ya esté Volviendo a Chile Lo más probable Así que Cuando ya me lleve la verga Pero bueno Hasta aquí No lo he contado Suscribirse De darle al video Las fanpages Están pasando Mis fanpages Están pasando Por acá abajo Las fanpages de Luis La fanpages de Luis Es la misma que la del canal Solo busquen Yu-Gi-Oh! Players Es muy fácil Y su canal está en mi Caja recomendado Y incluso acá abajito Solo pongan el nombre Del canal En Facebook Y va a salir al tiro Además Comparte contenido De mi página Lo más por el que lo conozcan Y Eso chicos Adiós Volvemos ¡Gracias!